Muy buenas noches, bienvenidos a Casa Árabe y a esta conferencia, mesa redonda del día de hoy, El Amanecer Árabe, la Juventud y el Dividendo Demográfico. Uno de cada cinco árabes tiene entre 15 y 24 años. Y estos jóvenes, a pesar de las estructuras políticas que los limitan, tienen poderes. Ayer cumplió cinco años, se celebró, se conmemora el 25 de enero, el inicio de la Revolución Egipcia, cuando los jóvenes se organizaron en la Plaza Tahrir y durante 18 días sorprendieron al mundo justamente con esa capacidad para organizarse y para gestionar un espacio público con un sinnúmero de desafíos, seguridad, salud, información, etc. Y ahora que estamos en estrenos de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, no es que la fuerza esté con ellos, pero sí hay novedades en las sociedades árabes, en la juventud árabe, que podrían presagiar cambios sociopolíticos y culturales importantes que permitan salir del clásico menú que nos ofrecen los medios de comunicación. Este menú, estos informativos dominados por noticias de radicalismo, lucha sectaria, estancamiento económico, conflictos geopolíticos. Pero pocas veces escuchamos datos como el siguiente. Hay una mayor inscripción universitaria en los territorios palestinos ocupados que en Hong Kong. O que una tercera parte de los emprendedores en el Líbano son mujeres emprendedoras. Es refrescante saber que a pesar de sus diferencias, las juventudes árabes, socioeconómicamente diversas, comparten en muchos casos visiones similares sobre la gobernanza política, sobre la gestión económica o la educación. La premisa del libro de Besma Mohamani, Arab Dawn, El Amanecer Árabe, es que la juventud árabe es cada vez más culta, más cosmopolita, son conocedores de la tecnología. Hay una clase creciente de mujeres urbanizadas que son agentes de transformación. Según la autora, las sociedades árabes de hoy ofrecen una posibilidad demográfica, este dividendo, que necesita ser alimentada. El cambio en las actitudes culturales en el mundo árabe rural también es sopesado en la obra de Besma y sus efectos en la conformación de las élites árabes, algo que podría sentar las bases para una nueva etapa en la distribución de la riqueza y en las relaciones de poder en las sociedades de estos países. Los capítulos, además, en el libro, hacen referencia a conceptos que resuenan en el imaginario colectivo. Pan, libertad, identidad, circularidad, entendida como una retroalimentación entre el mundo árabe y el resto del mundo, occidente, podríamos decir, con, por ejemplo, efectos en el 15M o en Occupy Wall Street. Besma nos invita a dejar las conclusiones rápidas para entender las dinámicas sociales de Oriente Medio que subyacen, que muchas veces no vemos fuerzas, podríamos llamar tectónicas, que no están en los radares de los noticieros y muchas veces de los analistas y que nos permiten pensar en una nueva fase. Estamos, entonces, pues deseosos de escuchar a Besma Mumani, que es profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Waterloo, en Canadá, y la acompañan dos distinguidos comentadores del mundo árabe aquí en España, Leila Nashawati, profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y cofundadora del portal Syria Untold, y Haitham Amira Fernández, investigador principal para el Mediterráneo y el mundo árabe del Real Instituto Elcano. Escucharemos primero a Besma y después a Haitham y Leila para después dar lugar a vuestras preguntas, inquietudes y comentarios. Besma, adelante, por favor. Muchas gracias y perdón porque voy a hablar en inglés. Espero que las transparencias de todas maneras ayuden a entenderlo mejor. Gracias por venir. He escrito este libro y como le mencionaba también a mis compañeros de mesa hace un rato, este libro es el resultado, es el fruto del amor. Hemos tratado de escribir aquí una región que a menudo es una gran olvidada. Hay muchas cosas muy bellas de esta región que muy a menudo se olvidan y quizás mereciera la pena también destacar las estas ante los medios occidentales. A veces parece que se olvide incluso hasta que hay personas en esa región que lo único que hay es conflictos y guerra. Tampoco quiero minimizar ni quitarle importancia, desde luego, al conflicto. No, y significa todo esto que no hay graves desafíos. Claro que los hay. Lo que creo es que nos tenemos que centrar en el 99,99% que viven allí, que no son radicales, que son la esperanza para el futuro y que hay algo positivo desarrollándose allí y entre los jóvenes y que me hace a mí sentirme optimista. Hay muchos cambios intergeneracionales en esta región. Es algo que también destaco en mi libro como frecuente viajera por Oriente Medio, igual que muchos de mis colegas que conocen bien la región. Hay algo profundamente distinto en esta nueva generación con respecto a las anteriores. Y esto es algo que he querido plasmar aquí. Muchas de las mujeres con las que he hablado, sobre todo teniendo en cuenta muchas de las mujeres de mi generación, que yo recuerdo hace 30 años, la forma en que ellas piensan es muy distinta a la de sus hijas, sobre todo de sus hijas. Ponen mucho más en entredicho la autoridad que sus madres. La forma en que ven la vida de manera mucho más entusiasta y optimista, esto a menudo se olvida. Uno de los mensajes del libro es que aunque podemos mantener un debate general, el si realmente existió esa revolución llamada la primavera árabe, fue una primavera, un invierno, fue una revolución, fue un levantamiento, ¿qué es lo que fue? Esto es algo que no se va a resolver todavía, y probablemente tampoco en años, pero sí que creo que hay una revolución cultural que se está produciendo ahora. Incluso aunque la revolución cultural esté ocurriendo, puede ser positivo o negativo, no digo yo que no haya que tenerla, lo que está claro es que está produciéndose y los jóvenes son los agentes de ese cambio. Lo que yo quería era realmente poner de manifiesto lo que estaba ocurriendo. En el libro también decimos que ha habido muchos cambios que están producidos en la región. Uno de ellos es que hay mucho, mucho emprendimiento, el coste, la relación de coste-oportunidades, algo que no hacen más los jóvenes que expresar. Dicen que no tienen oportunidades, quieren destacar, quieren brillar, quieren tener la oportunidad, quieren la meritocracia, quieren oportunidades. Y esto es importante porque el contraste con las elecciones anteriores es que pensaban que tenían que esperar a que fuera el gobierno en que les dieran los puestos de trabajo. A esta generación ya no depende de que los gobiernos les den los puestos de trabajo, el uno, el dos, el tres. No, no ven al gobierno como el salvador, sino más bien como un impedimento. No esperan que el gobierno se lo resuelva. También lo que quiere el gobierno lo que quieren es libertad política del gobierno. Nosotros como politólogos no hemos conseguido predecir esta primavera árabe y se supone que estudiando ciencias políticas tuviremos que haberlo visto vivir, por lo menos de alguna manera, ver lo que estaba ocurriendo, viendo lo que decían los periodistas, los antropólogos, y bueno, ellos a lo mejor no lo consiguieron, pero es que ellos no eran politólogos. Y nosotros estábamos mirando a los partidos políticos, estábamos mirando a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil, teníamos nuestros parámetros, nuestros baremos, pero lo que no conseguimos ver fue la discusión, el debate, la conversación que se estaba produciendo online, muy politizada, muy revolucionaria, y es ahí en lo que nos tenemos que centrar si queremos entender lo que entienden los jóvenes por libertades políticas. Y aquí yo me refiero a lo que decía Servayat en sus políticas del día a día. Los jóvenes ven que hay un sentimiento de protesta en la vida cotidiana y eso como politólogos no lo conseguimos detectar y esto realmente es algo de lo que hay que, es un fallo que tenemos que asumir en mi profesión. Luego también hay mucha religiosidad y al mismo tiempo hay mucho cosmopolitanismo, con lo cual hay esa dualidad, esa bipolaridad. Ellos se ven a sí mismos entre el laicismo y la religiosidad como híbridos, no se ven ni totalmente orientales ni totalmente occidentales, se ven como una fusión, que es algo también que ha sido el resultante de su evolución. Hemos visto como los jóvenes árabes también son un segmento muy importante de la población, más del 60% de la población total en estos países. Es una de las cosas en las que quiero que piensen y esto tiene mucho que ver con, en mi caso, por ejemplo, yo soy economista y soy politóloga y he visto que aquí esto es una oportunidad de crecimiento, es una auténtica ocasión porque si uno si quiere realmente construir una nueva sociedad, necesita jóvenes, si quiere una sociedad innovadora que vaya a producir, ahorrar, crear. Para eso hacen falta los jóvenes. Todo esto no se puede hacer sobre los hombros de las personas mayores. Necesitamos realmente contar con ellos y como analistas políticos y analistas económicos en Japón lo que está ocurriendo es una auténtica crisis. No pueden funcionar con una edad media de su país que es de 65 años. En el mundo occidental está ocurriendo también la edad, la media de edad está aumentando constantemente. No hace más que envejecerla a la población. Cuando hablamos de los inmigrantes o cuando hablamos de personas, yo creo, les imploro a que piensen que son agentes positivos de cambio en sus respectivas sociedades para crecer. Hace falta realmente tener jóvenes. Por eso creo que la canciller alemana ha sido muy inteligente. Se ha dado cuenta de que realmente todos estos jóvenes inmigrantes deben ser beneficiosos para su país. Esta economía que van a hacer florecer es la palabra clave. Estos jóvenes, por eso creo además también que hay que tenerlos en cuenta porque van a ser los futuros responsables políticos. Tuve la gran suerte de conocer a muchos jóvenes que deberían estar ocupando cargos políticos, pero estaban frustrados. Ahora tenemos una media de edad y los países árabes que están en torno a la veintena, sin embargo, no tienen nada que decir a nivel político, no tienen poder político. Es muy difícil que a uno lo rechacen cuando tiene 20, pero cuando uno tiene 35 o 40, ahí sí que no les van a volver a ingerar. Ahí sí que van a ser ellos quienes tengan la sartén por el mango. Y es importante que estos jóvenes hayan tenido la ocasión de reunirse, conocerse en la región, sabiendo que todos van a tener el empoderamiento, van a poderlo hacer, yo creo, con mucha más formación que anteriores generaciones. Para mí, esto es una fuente de optimismo. Una de las cosas que creo que tampoco se han destacado suficientemente dentro de toda esta historia es lo cultos, lo educados que están estas generaciones. Hay muchos estudios y aquí veo que, por ejemplo, se tiene un excelente libro sobre la educación de estos jóvenes, fantástico. Evidentemente que hay un problema de calidad, tampoco voy a ignorar ese problema. Desde luego que está claro que la calidad de su educación hay que mejorarla enormemente, pero los jóvenes árabes en su educación, algo que les ha hecho tener mucha confianza en sí mismos y esa confianza no se ve menoscabada por la calidad de la educación que uno haya recibido. O sea, que hay que recordar no es solo que tengan titulaciones, que eso es importante, es esa confianza en sí mismo, esa seguridad que tienen. Y esto lo he dicho una y otra vez. Muchas de estas cosas las he encontrado yo, son similitudes entre todos y no me lo esperaba yo, pero esto lo dicen todos los jóvenes desde Rabat a Cairo hasta Amman, hasta Dubái. Yo soy culto, tengo una educación, sé cosas y merezco estar en ese puesto, en ese cargo político para cambiar mi sociedad. Quiero contribuir a mi sociedad. Esto me lo dicen en todos los rincones. No voy a aceptar la idea de que esa persona que está en el Parlamento sabe más que yo porque no están ahí por mérito propio. Y eso es muy interesante, esa seguridad en sí mismos. Eso no es algo que nos dijeran hace 20, 30 años de otras generaciones, las generaciones de personas que eran mis amigos y mis compañeros. Esta generación tiene confianza, bueno, quizás un poco está hasta un poco de sobra, pero eso es precisamente debido a la sociedad que ha creado una generación que quiere y cree que merece mejor. Si hay algo que nos podemos llevar de la primavera árabe es que todo esto se llaman estas peticiones de pan, libertad, dignidad, es me merezco más. Y eso realmente es lo que a mí me llamó la atención, la idea de yo me merezco algo mejor. Y desde luego no es porque tenga un derecho divino a ello, sino porque tengo una cultura, tengo una educación, sé cosas y puedo contribuir. Esa confianza, esa seguridad en sí mismos, ese espíritu lo he visto en toda la región y francamente es muy destacable. Ha habido una gran inversión en la educación dentro de la región y yo creo que ha sido un gran éxito. Es verdad que hay muchas preocupaciones de calidad, no lo voy a negar, pero en los últimos años ha habido una evolución francamente destacable. Los gobiernos árabes han dedicado mucho dinero a la educación postsecundaria, quizás hasta más en comparación con lo que han dedicado a la primaria, pero hemos tenido un sistema en el cual he visto que con las datos que tenemos con estadísticas a mí realmente me han dejado totalmente atónita. He visto cómo el 77% de las mujeres emiratíes tienen una titulación. Yo siempre he tenido esa imagen de mujeres del Golfo que eran totalmente reprimidas y demás, pero cuando fui allí tienen tanta seguridad, tanta audacia, están decididas a cambiar el mundo y también hay que darles ese voto de confianza en la región. En la región realmente han conseguido formar a personas que quieren cosas distintas. El emprendimiento también está en auge porque hemos podido ver que primero teníamos esa especie de jerga del Banco Mundial, la gente habla del emprendimiento en el Banco Mundial como si fuera la panacea universal, pero yo como politóloga también he querido ver la dimensión política a esto. Básicamente es decirle a los gobiernos, miren, gobiernos, no es su culpa que su sociedad no sea funcional, básicamente lo que pasa es que no están siendo ustedes, no tienen ese brío, ese ímpetu, no tienen ustedes esas ansias de emprendimiento, no, 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 eso es el mantra que nos dicen una y otra vez, no, yo no quiero que me echen a mí la culpa y me señalen con el dedo porque no tengo espíritu emprendedor. Lo que ocurre es que las generaciones anteriores traján para el Estado y esperaban que el Estado les diera a ellos lo que necesitaban a cambio, pero esta generación no espera nada del Estado y eso es una crítica a fin de cuentas de los fracasos de los gobiernos, de las administraciones públicas, de darles puestos de trabajo, de darles crecimiento económico, un crecimiento económico inclusivo, porque ese es un gran problema, no solamente estamos hablando de torres resplandecientes y centros comerciales, estamos hablando de crear una economía que sea de verdad productiva, eso es lo que quieren desesperadamente los jóvenes, tener un trabajo productivo. Algo que averigüé en todo esto y que me pareció también muy destacable es que la actitud esta del emprendimiento, si nos fijamos en la actitud general, algunas de las actitudes más positivas de las voces que más se pronunciaban a favor del emprendimiento vienen del mundo árabe y superan y con creces a Norteamérica y a Europa en, no sé, por razones quizás sociales, a lo mejor porque piensan ¡qué riesgo! Es que es muy arriesgado en Europa y dicen ¿por qué vas a hacer esto cuando podrías tener un puesto de trabajo muy seguro y muy cómodo? Pues es que esto no es así en el mundo árabe y esto no era así tampoco hace 20 o 30 años. La actitud ante el emprendimiento ahora en el mundo árabe es que se trata de una persona innovadora, creativa, con un carácter muy decidido y que quiere aportar algo a la sociedad y eso es único en su género, es distinto y esto es lo que viene detrás de ese análisis estadístico y la única reacción en donde esto se podría realmente comparar es con lo que está ocurriendo en África donde hay mucha admiración por el espíritu emprendedor, también muy interesante. El hecho de que tengamos conectividad en el mundo árabe que llega prácticamente al 100% en muchos lugares es algo extraordinario, es algo que también nos olvidamos mucho, todos miramos y vemos nuestros teléfonos como algo que, bueno, no es casi como un juguetito, pero esto es un ordenador prácticamente de bolsillo en las manos de los jóvenes, hay un 85% de conectividad en el Golfo, en parte del Ejero Oriente más del, casi el 100% en Luxor, por ejemplo, una de las zonas más pobres de Egipto y sin embargo salían los chavales del colegio todos con sus móviles, con sus smartphones, viendo sus correos y demás, niños de 10 años y yo no digo que todos, que todos tengan o que sus padres tengan sino que son, pero sí, estaban todos estos niños compartiendo ahí, haciendo fotos en los smartphones, todos aprendiendo algo de idiomas, todos sabían decir cuatro o cinco palabritas en inglés, todo es un poder que tienen y el poder no solamente es el poder de buscar en internet sino poder también de poner en entredicho al gobierno y de los mayores usuarios per cápita en el mundo o en general es en Arabia Saudí, el número de personas en Twitter de Arabia Saudí supera en cuanto a número per cápita de tweets a cualquier otro lugar en el mundo también y ese contenido es crítico de lo que está ocurriendo aquí en Arabia Saudí y no necesariamente critican a la monarquía, la gente sabe que hay líneas rojas y que no van a llegar a tan lejos pero están haciendo como por ejemplo que ponen un hashtag y ponen y puede poner Jet the Flots por ejemplo y están o ponen por ejemplo que hay problemas en la carretera y a lo mejor parece que no es muy crítico pero resulta que sí que lo están haciendo porque están diciendo que hay un problema porque el gobierno no está prestando un servicio y esto lo están poniendo manifestándolo claramente y nosotros como los expertos en ciencias políticas no conseguimos detectar en su momento las razones por las cuales estaba la gente protestando ¿por qué? porque mirábamos en donde no había que mirar estábamos esperándolo que protestaran los partidos políticos las asociaciones de la sociedad civil pero no estábamos mirando en el mundo online en el mundo virtual donde estaban los jóvenes diciendo es que yo me merezco algo mejor los blogs los tweets los blogs son muy muy comunes en toda la región el 50% de los blogs en el golfo son de mujeres eso también es muy importante otra cosa de la que no nos damos cuenta es que sigue todavía habiendo muchísima búsqueda de la democracia el 91% de la población quiere democracia y a menudo nos olvidamos de esto pero cuando pensamos en el mundo árabe asumimos que bueno pues que se han quedado un poco con este pacto de las autocracias que van a aceptar a los dictadores así porque sí pero ¿por qué tienen que elegir entre una cosa y la otra? no, no es una falsa es una falsa alternativa no hay que pensar que todo el mundo tiene que caer en un cajón u otro y mi digamos mi toque de Diana especial para mí el que realmente me llamó la atención es esa identidad híbrida porque los jóvenes árabes están hasta vamos hartísimos ya de que les digan o eres estás occidentalizado o eres islámico y no o lo uno o lo otro y lo que dicen los jóvenes es que no no lo rechazan a diferencia de sus padres yo me he reunido muchas veces con las madres de los jóvenes que eran amigas mías de hace 20 o 30 años a veces pues nos hemos ido reuniendo cuando iba yo a Oriente Medio para encontrarme con ellas y estas mujeres tuvieron que elegir tuvieron que elegir entre lo uno y lo otro a veces era por clase socioeconómica tenían que elegir una cosa u otra o si tenías en un estado de élite socioeconómica podías elegir estar muy occidentalizado y ser muy occidentalizado pero no lo podías hacer en una zona muy rural tenía la presión de llevar el hijab era muy muy fuerte y ahora me he encontrado con mujeres muy interesantes que me decían sobre todo en círculos ya más elitistas yo he luchado para asegurarme de que no no tenerme que poner el hijab y ahora mi hija o hasta algunas dicen mi nieta me dicen es que yo lo quiero llevar y me dicen es que mi madre o mi abuela son de otra generación ellas han tenido que elegir yo no he tenido que elegir yo soy musulmana pero quiero ser muy occidental y ese carácter híbrido es algo que tenemos que aceptar y esto donde lo he visto más abiertamente ha sido en la moda chicas muy jóvenes que llevan su hijab pero luego de cuello para abajo es de Zara de Mango de H&M y dice bueno esta es mi cultura occidental y me gusta todo lo que aporta y lo otro es mi cultura musulmana es decir y esto hay que verlo desde todos los puntos de vista no solo en términos económicos el 68% además del 64% de los saudíes otro de los grandes hallazgos de mi investigación de los saudíes se quieren casar por amor y bueno teniendo en cuenta la segregación oficial de los sexos imagínese está uno completamente segregado no permiten que se mezclen los jóvenes y las jóvenes y sin embargo el 64% de los jóvenes saudíes se quieren casar por amor es como decir soy una persona tengo mi individualidad quiero que me respeten como persona mi opinión y la opinión de mi futuro cónyuge me importa esta es una generación joven que tiene unas expectativas muy distintas les garantizo que sus padres no solamente no se casaron por amor es que no tuvieron más alternativa que casarse de manera concertada esto es uno de los y esto es uno de los estados más autocráticos y más extremos de la región es el único país en donde los sexos están completamente segregados oficialmente y bueno esto yo creo que da grandes esperanzas porque realmente nos enseña que si miramos un poco a la gente que está más en el extremo del espectro y esto como politólogo lo puede ver si uno ve cambios en el extremo ¿qué nos dice del resto de la región? porque la sociedad saudí realmente es ese extremo en muchos sentidos representa uno de los lugares más difíciles en términos sociales mucha religiosidad y una de las cosas que me parecieron fascinantes de Arabia Saudí donde yo realmente creo que hay un cambio cultural que se está produciendo allí algo que es una auténtica revolución es que la cultura y la sociedad están cambiando fíjense en esto todos los años el gobierno saudí envía jóvenes a estudiar al extranjero el rey Abdelalá tiene una beca que es una de las mejores inversiones que ha hecho jamás el gobierno saudí le dicen a los jóvenes ir al extranjero conseguir una carta de admisión de una universidad occidental los vamos a mandar ahí os pagamos el viaje la estancia y vuelves aquí con un título occidental hoy hay no todos los años hay 90.000 estudiantes que van todos los años a occidente 20.000 en Canadá 20.000 en el Reino Unido este año ha habido más mujeres que hombres el año pasado ya llegaron al 43% este año por primera vez va más allá supera la mitad y yo he hablado con estas jóvenes no solamente cuando estuvieron en occidente sino también cuando volvieron a su país y estas jóvenes me decían cosas como yo vivía sola yo sé que esto es polémico pero muchas de ellas podían vivir solas me decían he vivido sola he estudiado me he cuidado yo he aprendido a ser independiente voy a volver a mi país y ahora me dicen que no puedo ir sin mi tutor a cambiar de plan de datos de móvil vamos y claro que locura es esta ese tipo de imposiciones para las mujeres ahora están viéndose puestas en entredicho de arriba a abajo y las jóvenes saudíes están siendo una gran fuente de revolución en todo el país y me he encontrado con muchas de estas jóvenes en todo el mundo ha sido estupendo de que hayan podido ir a estas universidades ver a estas jóvenes saudíes que me digan voy a volver a mi sociedad voy a ir a cambiar desde arriba voy a volver voy a ser abogada voy a ser ingeniera y lo voy a cambiar es el tipo de cambios en los que no nos habíamos estado centrando si solamente nos centramos en lo que nos dice y sale desde puertas afuera del establishment saudí no vamos a ver esto hay que amplificar hay que darle todavía más importancia a esa voz de estas jóvenes saudíes que están haciendo cosas muy interesantes son una generación muy dinámica son ciudadanos optimistas y entusiastas y yo creo que la primavera árabe como mucho solo ha sido el principio gracias Shokran Besma gracias y bueno vamos a dar la palabra a Leila en el Shawati bueno yo sé que Basma tenía otros otros títulos y me gusta que haya elegido este del amanecer y creo que es muy importante creo que el optimismo y este tipo de enfoques no no es realmente una forma de ingenuidad sino una forma de militancia incluso una forma de responsabilidad social política económica con toda esta región tan maltratada creo que es fundamental además en el contexto de proyecciones mediáticas al que estamos expuestos de entierro de todas esas movilizaciones como si fuese un todo homogéneo que o triunfa o fracasa como si no se tratase de flujos en continua tensión y en los que hay que analizar los distintos componentes los distintos elementos los distintos factores en juego entonces es un bloque entero que era una primavera y de un día para otro ese bloque entero pasó a ser un otoño y luego pasó a ser un invierno y luego tenemos el funeral de la primavera árabe y entonces es como muy muy atractivo el lanzar este tipo de titulares y desentendernos de la evolución y del seguimiento de unos procesos tremendamente complejos de unas dictaduras estancadas durante décadas que desde luego si algún error hemos cometido quizá fuera el de subestimar la fuerza del status quo tan arraigado y es digamos ese status quo que se empeña en volver que se empeña en aplastar cualquier otra forma de organización política social económica digamos el responsable de lo que estamos viviendo ahora y no esas nuevas fuerzas que buscan un oriente medio una norte de África a la altura de las expectativas de su ciudadanía entonces por primera vez y me gusta mucho lo del amanecer igual que a mí me gusta el término primavera que obviamente los propios ciudadanos y ciudadanas árabes no dijeron hoy nos sentimos primaverales vamos a hacer una primavera no es un término mediático pero a mí me gusta me gusta mucho y me gusta el concepto también de amanecer en el sentido igual que me gusta despertar porque creo que lo que hemos vivido tiene mucho que ver con esa ruptura de muchos tabús de muchos muros y por terrible que es terrible todo lo que estamos viviendo se han roto unos muros con los que yo crecí yo estudié en el colegio la primaria en Damasco y yo hablaba en susurros de Siria hablaba en susurros cuando crecí allí y seguía hablando en susurros de Siria en Santiago de Compostela a donde nos mudamos después entonces ese hablar en susurros ya está encima de la mesa ya está ahí fuera y eso no es algo que se pueda o se deba subestimar y no es algo que se deba enterrar tampoco entonces por primera vez en 2011 que ahora se celebran los aniversarios y creo que es muy oportuno este repaso que ha hecho que ha hecho PASMA por primera vez en 2011 vimos que el norte del Mediterráneo que el norte del mundo miraba al sur con respeto miraba al sur con solidaridad miraba al sur con empatía después de décadas de proyecciones mediáticas en las que se asociaba al otro en las que se asociaba al sur con violencia con beligerancia con extremismos con cuestiones religiosas con cuestiones de inmigración irregular por primera vez el norte aprendió del sur unas valiosas lecciones que luego cristalizaron en miles en infinidad de ecos que se extendieron por todo el norte del Mediterráneo después de esos levantamientos en el sur del Mediterráneo y oímos que se hablaba del sur del Mediterráneo del mundo árabe asociado a sociedad civil asociado a desobediencia civil asociado a resistencia no violenta el norte aprendía del sur de resistencia violenta de resistencia no violenta entonces por primera vez el norte se interesaba en el sur más allá de esos filtros dicotómicos que bien mencionaba que bien mencionaba la compañera ¿qué pasa? que cuando los procesos vuelven a ser complejos porque es obvio que no se puede pasar de dictaduras enquistadas arraigadas de unas estructuras de poder que funcionaban a modo de redes clientelares controlando todos los aspectos de la sociedad de la economía y de la política de estos países es muy difícil pensar que se pueda pasar de la noche a la mañana a unos procesos democráticos similares a los que tenemos en otros países y era muy ingenuo también mediáticamente pensar que se puede pasar pues de una de un levantamiento a un triunfo sin más en blanco y negro de un proceso democrático entonces volvemos ¿a dónde volvemos cuando los procesos se vuelven complejos? a los viejos filtros conocidos a esos filtros contra los que el libro de Basma pretende hacer una especie de respuesta e incluso de militancia contra esos filtros dicotómicos de los árabes son o una categoría u otra entonces o son radicales o son moderados es decir hay los árabes moderados los buenos con los que nos podemos entender y luego los radicales hay todo se compone de filtros dicotómicos en realidad tenemos el filtro dicotómico de la geostrategia entonces o estamos con el eje Estados Unidos Israel o estamos con el eje Rusia e Irán entonces incluso cuando se trata de geostrategia sometemos a estas poblaciones a tener que elegir entre ser radicales o moderados entre Rusia entre Estados Unidos es decir no pensamos que hay cuestiones sociales políticas económicas y que los ciudadanos de esta región y las ciudadanas de esta región responden a cuestiones como las que nos motivan aquí responden a cuestiones como el pan que mencionaba Basma cuestiones como la libertad y el derecho a expresarse libremente entonces eso no forma parte del análisis cotidiano de las claves de la región sino que nos exponemos a cuál es el movimiento que hace Estados Unidos y eso nos sirve para entender dónde está la región cuál es el movimiento que hace Rusia pero qué pasa con lo que quiere la ciudadanía yo que sigo continuamente Siria sigo Líbano sigo Palestina oigo a diario de Palestinas y los palestinos oigo a diario de Líbano y los libaneses oigo de Siria sin que se oiga una voz sin que se oiga una demanda de qué es lo que está ocurriendo ahí y por qué está ocurriendo y cuáles son las tensiones internas que propician el avance en una dirección o en otra entonces la geostrategia dicotómica los radicales y los moderados las cuestiones identitarias y sectarias decir los árabes se mueven por impulsos identitarios son incapaces de entenderse otra dicotomía los sunitas y los chiitas es una dicotomía que yo no conocía cuando crecí yo no sabía quién era sunita quién era chiita ahora por desgracia lo sé lo sé casi con que me cuenten de dónde es y qué ha dicho porque se establecen estas categorías y estas categorías no sólo responden a la realidad sino que la construyen también y en buena medida propician esa digamos identificación dicotómica de la ciudadanía de una región que es mucho más compleja entonces por ir terminando por ir terminando todo esto que comenta que comenta Basma es clave entonces para tener una visión global y matizada más allá de la geostrategia más allá de los filtros identitarios sectarios qué ocurre dentro cuáles son las tensiones cuáles son las aspiraciones cuál es el papel y es muy importante teniendo en cuenta el enorme porcentaje de jóvenes en la región cuál es el papel de las mujeres cuáles son tan importante tan importante como qué monumento bueno la verdad es que me destroza hablar de los monumentos que destroza el ISIS por ejemplo pero tan importante como la destrucción que provoca el grupo autodenominado Estado Islámico o el régimen sirio en Siria por ejemplo tan importante como eso es la respuesta local a eso y sin embargo las historias las protagonizan siempre quienes se ocupan de destruir la región y no oímos cuál es la respuesta social hay un rechazo a esas acciones hay una aceptación hay una asimilación hay una lucha hay una manifestación hay tensión social hay un intento de librarse de distintos modos desde lo civil hasta lo militar de esas fuerzas digamos reaccionarias o no las hay entonces los protagonistas son siempre quienes destruyen y no suelen ser quienes construyen y quienes reconstruyen entonces no sé si tenéis por ahí si lo puedes poner tú Haiza un poquito la página de Siria Untold que la vean está por ahí pues simplemente quería dejaros el enlace porque de todas estas cuestiones que comentaba Basma sobre la juventud las mujeres y la importancia de todo ese pulso social en la región hace un par de años creamos un proyecto un grupo de sirios de dentro y fuera del país para recoger precisamente todo lo que no es geoestrategia todo lo que no es militar todo lo que no son estadísticas sobre los distintos grupos armados en el que pretendemos recoger cuál es la respuesta cotidiana cuál es la resistencia cotidiana de esa sociedad civil entonces todas las licencias todo lo que tenemos está listo para compartir para difundir para traducir es una fuente yo creo de noticias que buscan digamos una especie de memoria histórica para que lo que quede en el archivo del imaginario colectivo que tenemos de Siria no sea sólo quienes destruyen sino también quienes se esfuerzan dejándose la piel en ello en construir y en reconstruir muchas gracias muchas gracias Leila por tu contribución y bueno efectivamente el ofrecer otras narrativas y presentar justamente otras el otro lado de la moneda aunque sea posiblemente menos interesante o menos sexy para los medios de comunicación es una tarea como dices tú una responsabilidad que creo que esto realmente lo has definido muy bien Haytan por favor muchas gracias Karim buenas tardes estoy encantado de estar aquí de nuevo en Casa Árabe y estar también acompañado en la mesa y con este público para hablar de cosas que no se suelen hablar en el debate público en nuestro país las fuentes de información habituales que tenemos los medios la noticia inmediata ni siquiera en espacios que sirven para la reflexión no solemos escuchar mucho sobre esta juventud árabe lo que sabemos es que son muchísimos eso sí tenemos claro que se trata de sociedades muy jóvenes y que bueno pidieron cosas hace cinco años y que en muchos sitios no las han conseguido y que parece que se vuelve al modelo anterior que había de autoritarismo robusto evidentemente esto no es toda la película esta es una imagen una foto fija y sobre todo una foto que ha pasado por muchos filtros que él acaba distorsionando enormemente con respecto a la realidad que intenta captar esa fotografía llevamos cinco años de sobresaltos en todo el norte de África y Oriente Medio y durante estos cinco años los analistas no hemos parado de decir que hay que estar preparados para pensar lo impensable en estas sociedades grandes sacudidas cosas inesperadas momentos de sobresaltos emocionales creo que todos hemos pasado por estados anímicos que han ido prácticamente de extremos durante estos cinco años ahora el estado anímico reinante parece que es el de la decepción la frustración un estado anímico bajo miedo porque nos bombardea no nos bombardea Daesh no nos bombardea ISIS nos bombardean los medios de comunicación con el material que produce Daesh y produce ISIS nos bombardean a diario a todas horas y es lo que hace que tengamos una percepción de que todo es negativo como ha dicho Besma no hay que quitar gravedad a la situación que hay y a la realidad en países que están sufriendo destrozos graves humanos físicos de coexistencia estados que han dejado de existir realmente como tales en los últimos años pero la foto no puede quedarse ahí porque si no este mundo sería inhabitable estamos hablando de países con más de 350 millones de habitantes nos centramos en los países árabes de la liga árabe 22 miembros más de 350 millones de árabes un dato que creo que no está en nuestro debate público y muchos de nuestros decisores y políticos posiblemente ni se han parado a pensar en él más de 220 millones de árabes nacieron después de 1985 tienen menos de 30 años más de dos terceras partes de los árabes tienen menos de 30 años parece una estadística parece un número no es una realidad y eso son la mayoría absolutísima de habitantes de nuestro vecindario inmediato ese 99,99% a que se refería Basma que no quieren cortarnos la cabeza ni que se la corten a ellos son las principales víctimas del salvajismo que se lleva a cabo con nombre de la religión por parte de grupos terroristas criminales y por parte de estados que también lo hacen todo esto para reflejar que hay un potencial enorme sociedades jóvenes la media de edad en muchos de estos países se decía antes están la veintena veinticuatro veintitrés veintidós años en algunos países la media edad veinte años en algún país árabe la media edad se imaginan lo que eso significa para la pirámide demográfica para las necesidades de esa sociedad para lo que tiene que hacer el estado o se espera que haga el estado para la desconexión que existe entre unas élites gobernantes vitalicias en muchos sitios gerontocracias establecidas y poblaciones con las que no conectan de ninguna forma en la actualidad hay una ruptura enorme y recomiendo muchísimo y de verdad que esto no me llevo comisión por ello se lo aseguro el libro de Vesma Momani ha hecho un trabajo de poner sobre la mesa trozos de realidades complejas pero necesarios para que ese puzle nos transmita la imagen de algo que va más allá de la noticia de hoy el antídoto frente a un pesimismo que se establece ya no solamente es un antídoto o una militancia o un activismo es una necesidad por puro pragmatismo por interés propio si no nos fijamos en lo positivo si no se apoya aquello que va a traer dividendos para los países del norte de África y del oriente medio y que por consistencia también traerá dividendos para sus vecinos del norte si no nos fijamos en eso positivo y no lo apoyamos que Dios nos pille confesados acuérdense 220 millones de jóvenes más todos sus mayores que están esperando que pasen cosas en sus vidas que vayan mejor que haya unos ciclos vitales satisfactorios que al menos se puedan realizar que puedan brillar aunque sea un poco que puedan pensar un futuro con más oportunidades que haya más espacios donde comunicarse actuar organizarse y decidir si en esta Europa temerosa que se encierra que pone fronteras que a las personas que están en situaciones de sufrimiento límite les quitamos sus recuerdos familiares si no vemos esa parte positiva en nuestros vecinos de al lado y tengo siempre que recordar que España es el único país europeo occidental que tiene frontera terrestre con un país árabe musulmán y africano no son vecinos lejanos no hay 14 kilómetros estamos pegados no solamente de forma física geográfica las conexiones humanas cada vez son mayores la presencia de comunidades o bien procedentes de estos países o que ya están aquí establecidas todo esto hace que el grado de complejidad se eleve y hace que también pueda ser utilizado con distintos fines mediatizado que pueda ser bueno pues aprovechado de forma política por unos o por otros pero mientras no se encuentre ese espacio ese terreno común mientras no se entienda la comprensión clave cuáles son las realidades en estos países inmediatos y que lo que allí pasa responde a reacciones humanas y no venidos de otro planeta y que no se trata de una excepción porque son así porque son diferentes porque todo lo dicta su religión o su cultura mientras no entendamos que estos son respuestas humanas cierto que la cultura marca la religión también la política utilizando la religión sin duda la economía el sistema internacional el petróleo lo que quieran pero son reacciones humanas y son procesos de modernización que en otras partes del mundo han llevado tiempo han llevado tensiones han creado conflictos a lo largo de los siglos de modernidad y que nos encontramos en sociedades del norte de África de Oriente Medio procesos comprimidos en el tiempo en muy pocas décadas se están produciendo cosas además con muchos sobresaltos con reacciones con brusquedad como también ocurrió en Europa Occidental y en Occidente y esto es algo que debemos comprender mientras no entendamos los motores de cambio que están produciendo transformaciones dentro de las sociedades mientras solamente escuchemos a las élites a las que estamos acostumbrados a escuchar porque bueno claro nos conocemos de hace mucho tiempo demasiado pues mientras eso no cambiemos por propio interés por pragmatismo aparte de los valores que también deberíamos hacerlo por valores aparte de altruismo cosa que Europa en muchos casos parece que está perdiendo por el camino si no lo hacemos por propio interés la sorpresa que muchos tuvimos en 2011 puede ser algo diminuto comparado con sorpresas que vengan en el futuro y lo malo sería que las sorpresas en el futuro no generaran un estado anímico de optimismo de empatía de solidaridad como se produjeron en 2011 cuando las revueltas de Túnez y de Egipto principalmente estamos a tiempo de intentar primero entender explicar y dar claves de qué está pasando y por qué está pasando y a partir de ahí pues intentar también cambiar políticas cambiar enfoques aquellos que gobiernan en países de forma autoritaria en nuestro vecindario y con los que nos unen intereses lógicamente las relaciones internacionales sobre todo son intereses no son valores pero explicar que también está en el interés de sus países abrirse incorporar crear permitir que haya espacios para que no estallen la presión interna que tiene que no acabe con esos países y que no genere mayor inestabilidad fuera de sus fronteras mientras no seamos capaces de hacerlo me refiero a lo de entender lo que pasa y explicarlo pues seguiremos viviendo con imágenes de miedo seguiremos desconfiando del otro lo veremos como algo diferente y amenazante y muy probablemente seguiremos tomando muy malas decisiones políticas que no harán más que agravar problemas que tendrán consecuencias contraproducentes esperemos que no sea así y un antídoto muy bueno para que eso no ocurra es este libro que espero sea traducido al español y ojalá haya alguien aquí de alguna editorial o que conozca alguna editorial que traduzca libros sobre temas árabes de Oriente Medio del Islam que lo tenga en cuenta y sería una gran aportación muchas gracias 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 y bueno gracias también quería se me olvidó comentarlo al principio pero desde luego Haytham ha sido instrumental en precisamente invitar a Besma a Madrid y presentarla aquí en Casa Árabe así que muchas muchas gracias Haytham antes de darle la palabra al público yo quería preguntarle a Besma cuál para ti es la principal diferencia o si puedes encontrarla entre los países llamados de la primavera es otra vez perdona si caigo en una dicotomía Leila pero aquellos que pasaron por la primavera y aquellos en donde no o por lo menos no produjo estos grandes levantamientos populares porque tu estudio sí que analiza Marruecos también o toma en cuenta Marruecos entonces no sé si puedes determinar o definir algunas diferencias entre estos países que o entre las juventudes de estos países que que pasaron por un por un proceso más violento quizás y los otros que pudieron pasarlo de forma más pacífica gracias bueno yo creo que es muy interesante por supuesto que hay mucha variación en todos los países árabes hay muchas diferencias en términos de contexto entre los distintos países para que hay que entenderlo hablamos de Túnez como historia de éxito con razón o no se ve así tampoco tienen un ejército muy fuerte eso es una cosa muy importante a la hora de ver por qué no hubo toda esa represión en ese caso como en otros países como ha ocurrido por ejemplo en Siria o sea que sí que hay diferencias contextuales muy importantes entre los países porque que explican por qué las el proceso de la prima era árabe fue diferente en muchos sentidos pero en fin yo esto lo digo también porque yo esperaba encontrarme con muchísimas variaciones entre las aspiraciones de los jóvenes como persona que viaja habitualmente por la región que la conoce íntimamente y que conoce las diferencias culturales entre unos lugares y otros diferencias muy bonitas por cierto no diferencias en el sentido negativo sino los cambios de perspectivas que hay entre los distintos países una de las cosas que me llamó mucho la atención y lo he visto en lugares en donde no me lo esperaba la verdad fue esos temas comunes de los jóvenes los jóvenes árabes que quieren algo mejor que quieren meritocracia esto no hacía más que surgir una y otra vez quieren que realmente se les dé realmente se les dé lo que se merecen por su intelecto por sus inversiones por sus esfuerzos y yo he visto además esa seguridad en sí mismos las mujeres realmente ansiosas de aprender he tenido ocasión de hablar con muchas universidades lo pude hacer incluso antes de escribir el libro y una de las cosas que me llamó la atención es que las mujeres árabes en particular trabajan muchísimo en la universidad y para ser sincera como profesora bueno la verdad lo tengo que decir más que los hombres y esto también me ha hecho que me surja una observación muy interesante por ejemplo en los países del Golfo que los he visto muy de cerca también era sorprendente porque como mujer yo nací y me crié en Canadá en Occidente o sea que yo tenía esa visión de feminista liberal de las cosas uno crece estudia para conseguir un puesto de trabajo es decir uno crece estudia y consigue un puesto de trabajo esa es la mentalidad occidental yo me encontraba con mujeres en el Golfo donde hay uno de los niveles de desempleo femenino más elevados del mundo y luego habían trabajado muchísimo en la universidad sin embargo antes y para mí yo iba con percepciones de decir bueno con ese prejuicio personal de bueno y para qué molestarse tanto para qué estudiar tanto para conseguir esa titulación si luego van a quedarse en casa y iba yo ahí con mis propios prejuicios a esto hasta que empecé a darme cuenta de que yo me decían bueno es que yo la educación es para mí es para mí para poderte llevar la cabeza bien alta en mi sociedad entre mi familia yo no lo hago para la sociedad yo hago esta formación la he hecho para mí y el hecho de que las mujeres estuvieran luchando y esforzándose en cruzar fronteras pidiendo plazas en las universidades queriendo aprender y conocer tantas cosas era porque las pocas veces de las pocas veces que tenían la ocasión de que se las pudiera juzgar por sus propios méritos por eso querían se empeñaban tanto y ponían tanto porque normalmente allí en la sociedad son la hija de tal o la mujer de tal no se les da la oportunidad de brillar por sus propios méritos mientras que un 7,6 es un 7,6 y un 8,4 es un 8,4 en la universidad y eso es lo que uno se ha merecido por sí mismo esa búsqueda del conocimiento es algo que no habíamos conseguido captar ni darnos cuenta en nuestros estudios de la juventud árabe y es algo que a mí francamente me llegó al alma al ver que las jóvenes querían realmente se aferraban a su educación y estaban orgullosísimas de ello y por supuesto los contextos difieren y los retos que cada uno de los jóvenes se encuentran según donde estén son muy distintos también el libro quería explorar más y a fondo los diferentes matices pero era muy difícil era imposible ver cuáles eran por ejemplo no es lo mismo las dificultades de las mujeres por ejemplo en Catarco o en Marruecos pero eso es imposible reflejar toda esa complejidad Leila sabe todo esto muy bien pero nosotros hablamos por ejemplo de Siria y una de las cosas en las que sigo viendo yo en muchos de los jóvenes activistas sirios hoy por hoy es que los movimientos que están allí sobre el terreno se pueden de la forma en que se autogobierna realmente tal y como le están haciendo las cosas hacen avergonzarse a como está instalado el poder en el gobierno el tipo de revistas que ellos mismos se publican las conversaciones que tienen entre ellos los cascos blancos los jóvenes estudiantes que han aprendido a ser bomberos que han aprendido a conducir ambulancias a ser paramédicos han aprendido cuidados atención primaria todo se han formado de maneras que no podríamos conocer si solamente le miramos ir a través del prisma de los yihadistas jóvenes que realmente están tratando de aprovechar todos sus talentos y ponerlos y darles el mejor empleo posible hay que encontrar esta conexión con las historias en la parte de mi libro también lo decía yo es el ímpetu que tienen los jóvenes por ejemplo hay un proverbio árabe que me contó mi abuela es decir que si uno uno mira por toda la región siempre va a encontrar un sitio donde fijar la vista es decir es un auténtico mosaico es una forma de resistencia que me parece francamente potente y al final todos estos jóvenes acabarán ocupando posiciones de poder y solamente hay una certeza en esta vida y es que todos nos morimos por muy raro que suene y todos estos dirigentes geriátricos que de los que estamos ahora hablando pues bueno al final se acabarán muriendo o sea que no queda otra y hay que ser optimistas dentro de 10 15 años cuando estos jóvenes que ahora están en posiciones de autoridad sean tecnócratas ellos no van no van a seguir aguantando el sistema del pasado porque ya han roto con ellos ellos son los que han rechazado ese sistema porque no son ellos los que se han beneficiado de ese sistema ese sistema del favoritismo ese sistema del capitalismo a ultranza no se han beneficiado de ellos es un sistema que les ha fallado por completo a lo mejor ayuda a sus padres pero ellos no porque es un sistema que está tan descompuesto hoy por hoy que no tiene ya ningún lugar en el futuro dentro de los regímenes de la gobernanza es enchufe por cierto no sé si Leila o Haitham quieran decir algo o directamente pasamos alguna pregunta del público esta conferencia desde luego lo que hace es intentar de una forma desde luego pues pequeña porque somos los que estamos y porque finalmente no es un programa en una hora punta de la televisión pero alejarse justamente del reduccionismo de esos estereotipos que justamente son quizás una de las herramientas más poco útiles para entender la región pero a las que se aferran muchas personas porque precisamente en una frase en un adjetivo pues permite descalificar al otro deshumanizarlo y contarlo como una como una estadística más nosotros aquí en Casa Árabe hace un año justamente hicimos una conferencia con la ayuda de la fundación Friedrich Ebert en insistiendo justamente Leila estuvo presente en otros aspectos en este emprendimiento social en estas iniciativas de participación ciudadana política pero también en el teatro participativo en Marruecos temas de salud mental que muchas veces se pasan por alto y que es una de las cuestiones que a mí en lo particular más me interesa hablar de justamente que tenemos problemas de salud mental en la región y que esto también afecta en gran parte al desarrollo de estos países también iniciativas de creación del empleo en los jóvenes y bueno pues esto intentar diversificar la narrativa y ver lo digamos lo compleja y lo diversa que son las sociedades árabes recordarles que el libro de Basma que trae unos ejemplares y que lo vende al final de esta sesión incluso la autografía muchas gracias a las intérpretes que están arriba muchas gracias por su labor a los panelistas estupendos desde luego que enriquecen este debate y finalmente anunciarles que pasado mañana tenemos una conferencia el día jueves a las 7 sobre la crisis de los refugiados de Siria es la tercera en una serie de conferencias en la primera hablamos de la respuesta de las ONGs en la segunda de los países de la región de los países vecinos quiero decir Jordania Turquía y el Líbano y en este caso vamos a hablar de la respuesta de los países del Golfo en un acto algo inédito tendremos aquí a cinco embajadores dos embajadores dos embajadoras y tres embajadores de Emiratos Árabes Arabia Saudí Qatar Kuwait y Oman entonces bueno invitaros a que vengáis tendremos también el cine el viernes en nuestro ciclo más allá de Tahrir y bueno pues nuestra página web es casaarabe.es muchas gracias y hasta pronto